Trae la cámara mi papá, va a ser oído Ja, ja Ja, ja ¿Te pico? A ver, pasa nada, lo peor Saluda a la cámara No, no, no No, no, no 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 las vijas pican una sola vez desde el sentinal o desde la... salir mata las patas uuuuy la mato ya se dijo pa ya se olvidó pa ya vamos a estar en la cámara de acá sí sí para fue como lo tengo? ¿Ayyy? chau Nicolà Gracias.